Todos quieren que me olvide de ella Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me vuelve el cerebro Con al fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso que malda si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer Y nunca te dejaré chiquitita No me importa lo que digan Y échale y échale mis aliados a la sierra Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con ella No me fijo que no tiene dinero Dicen que ella es mala y que yo soy su juego Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quemó cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso Que más da si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer Todos quieren que me olvide de ella Que es de lo peor y no me quiere bien Dicen que me vuelve el cerebro Con al fin de enredarse en mi cuerpo Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quemó cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso Que más da si me miente Yo le creo Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer Y nunca te dejaré chiquitita No me importa lo que digan Y échale, échale mis aliados a la sierra Ellos dicen que yo no puedo ver Que el amor me ciega cuando estoy con ella No me fijo que no tiene dinero Dicen que ella es mala y que yo soy su juego Debo confesar que cuando ella me besa El mundo da vuelta dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso ¿Qué más da si me miente? Yo le creo Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados iré tras de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Le voy a creer ¡Gracias!